Gracias, señorita Presidenta de la Asamblea Nacional, compañeros asambleístas. Creo que el día de hoy estamos siendo testigos de un acto muy importante aquí en este Pleno, ya que estamos reconociendo la labor invaluable de los cuerpos de bomberos, esas acciones que realizan en beneficio de la ciudadanía. Y como no puede ser de otra forma, también vamos a reconocer la justa labor que realiza el Cuerpo de Bomberos Municipal de Salinas. Este acto es un tributo a la valentía, al sacrificio y a la entrega que caracterizan a los hombres y mujeres que integran esta noble institución. Desde hace 79 años, el Cuerpo de Bomberos del Cantón Salinas ha sido un pilar fundamental en la seguridad y bienestar de nuestra provincia. Su compromiso va mucho más allá de apagar incendios. Han demostrado ser guardianes de la vida y la integridad de los ciudadanos, enfrentando emergencias con una mezcla de profesionalismo y humanidad que merecen nuestra más profunda gratitud. A lo largo de su historia han respondido con heroísmo a innumerables crisis, desde inundaciones en los años 1982, 1997, hasta el devastador terremoto que sufrió nuestro país el pasado 16 de abril del 2016, extendiendo su ayuda más allá de los límites de nuestro cantón. Durante la pandemia del COVID-19, demostraron que su misión no solo se limita a combate contra el fuego, sino a servir incondicionalmente a la ciudadanía. Este reconocimiento como institución benemérita es un recordatorio de que su trabajo no solo es salvar vidas, sino que también inspira valores como la solidaridad, la cooperación, el sacrificio desinteresado hacia los demás. Además, fortalece el espíritu de unidad de nuestras comunidades, recordándonos que en los momentos más difíciles siempre hay personas dispuestas a arriesgarlo todo por el bienestar común. La declaración de Benemérito no solo reconoce su trayectoria de servicio profesional y valiente, sino que también los posiciona como un ejemplo a seguir para las actuales y futuras generaciones. Es una invitación a valorar y apoyar a quienes con dedicación y heroísmo se convierten en guardianes de la vida, la seguridad y la esperanza. Y asimismo, muy pronto también tendremos en este Pleno de la Asamblea Nacional la declaratoria de Beneméritos al Cuerpo de Bomberos de Santa Elena y de La Libertad. A nombre de todos quienes hemos sido beneficiarios directos o indirectos de la invaluable labor que realizan los cuerpos de bomberos, expreso mi más profundo agradecimiento y sigamos, compañeros, trabajando juntos para fortalecer las instituciones como los cuerpos de bomberos, que son emblema de solidaridad en nuestra sociedad. Señorita Presidenta, he presentado la moción, esperando también el apoyo de cada uno de los asambleístas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Gracias.